Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda Lure, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ofertas que pueden hacer en la farmacia de CVS, estas ofertas van a comenzar el día 23 de junio y se van a terminar el día 29 de junio, acompáñenme a ver las ofertas. La primera oferta es en los cosméticos de COVERGER, esta semana están en especial a gastas 15 y vas a recibir un ECB de 7 dólares, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, aquí para esta oferta vamos a comprar tres paquetitos de delineadores dobles, el precio es de 4.99 cada uno, en los cuatro se nos hace un total a pagar de 14 dólares con 97 centavos, vamos a restar 6 dólares de tres cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1, este cupón lo recibimos en el smart source del día 2 de junio, después de los cupones vamos a pagar 8 dólares con 97 centavos pero estaremos recibiendo un ECB de 7 por esta oferta, después del ECB de 7 nos quedan por 1.97 si lo dividen entre los tres, nos queda por 65 centavos cada uno. La máquina roja estará dando un cupón misterioso para estos cosméticos de COVERGER a partir del día que comienzan las ofertas, recuerden escanear su tarjetita roja en la máquina para que les imprima este cupón y lo puedan incluir en esta oferta, después de ese cupón de la máquina roja probablemente les queden gratis. La siguiente oferta es en los cosméticos de Physician Formula, esta semana van a estar en especial a gastas 15 dólares y vas a recibir un ECB de 10, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, aquí para esta oferta vamos a comprar un rubor de estos que les muestro en la fotografía, el precio es de 15.49, vamos a restar 4 dólares de un cupón manufacturero de 4 de descuento en la compra de un producto de Physician Formula, este cupón lo estuvimos recibiendo por parte de Valpak, después de este cupón se pagan 11.49 pero se recibe un ECB de 10 por esta oferta, después del ECB nos queda este producto por un dólar con 49 centavos, si ustedes no tienen este cupón de 4 dólares entonces les queda este producto por 5 dólares con 49 centavos y aparte de eso califica para el club de belleza. La siguiente oferta es en los productos de Aveno del cuidado facial, esta semana van a estar en especial a compras 2 y vas a recibir un ECB de 6 dólares, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, aquí para esta oferta vamos a comprar 2 productos de estos que les muestro en la fotografía, el precio es de 8.99 cada uno, en los 12 nos hace un total a pagar de 17 dólares con 98 centavos, vamos a restar 4 dólares de 2 cupones manufactureros de 2 de descuento en la compra de 1, este cupón estuvo disponible para imprimir en la página de cupones.com, después de los cupones se pagan 13 dólares con 98 centavos, pero recibimos un ECB de 6 por esta oferta, después del ECB nos quedan por 7 dólares con 98 centavos, si lo dividen entre los dos, nos queda por 3.99 cada uno, este no es un mal precio y si tienen cupón de la máquina roja que califique para estos productos, lo pueden incluir para que les quede mucho mejor esta oferta. La siguiente oferta es en el body wash del SOPSOP, esta semana va a estar en especial a compras 2 y vas a recibir un ECB de 3 dólares, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, aparte de eso están en especial a compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí para esta oferta vamos a comprar 2, 1 lo vamos a pagar a precio regular a 4.69 cada uno y el siguiente lo vamos a pagar a mitad de precio a 2.35, si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 7 dólares con 4 centavos, vamos a restar 1.50 de dos cupones manufactureros de 75 centavos de descuento en la compra de uno, este cupón lo pueden imprimir en la página de SOPSOP.com, también vamos a restar 2 dólares de un cupón de la máquina roja de 12 descuentos y gasta 6 en body wash, después de los cupones vamos a pagar 3.54 pero estaremos recibiendo un ECB de 3 por esta oferta, después del ECB nos quedan por 54 centavos, si lo dividen entre los dos nos queda cada uno por 27 centavos que es un excelente precio para este producto. La siguiente oferta es en estos productos de Carefree, esta semana van a estar en especial a gastas 12 dólares y vas a recibir un ECB de 3, la oferta va a tener límite de una vez por tarjeta, aparte de eso van a estar a compras una y la segunda te queda a mitad de precio, vamos a comprar 3 paquetes, 2 las vamos a pagar a precio regular a 4.79 cada una y una la vamos a pagar a mitad de precio a 2.39, si sumamos estas cantidades se nos hace un total a pagar de 11 dólares con 97 centavos, vamos a restar 3 dólares de un cupón que vamos a tener en la aplicación de CVS de 3 de descuento en la compra de 2, este cupón va a aparecer en la aplicación de CVS, a partir del día que comienzan las ofertas, después del cupón se pagan 8 dólares con 97 centavos pero recibimos un ECB de 3 por esta oferta, después del ECB nos quedan por 5.97, si lo dividen entre los tres paquetes nos queda por un dólar con 99 centavos cada una y si ustedes tienen cupón de la máquina roja que sea para toallas higiénicas recuerden incluirlo para que les queden un poquito más económicos estos paquetes de Carefree. La siguiente oferta es en los cosméticos de Joa, esta semana van a estar en especial a gastas 10 dólares y vas a recibir un ECB de 7, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, les hice dos opciones, la primera opción es comprando una paletita de sombras, el precio es de 9.99, para este producto no tenemos cupones entonces vamos a pagar 9.99 pero estaremos recibiendo un ECB de 7 por esta oferta, después del ECB de 7 nos queda este paquetito de sombras por 2.99, la segunda opción para hacer la oferta de los cosméticos de Joa se las hice comprando estos labiales, solamente recuerden que la oferta tiene límite de una vez por tarjeta, aquí ustedes tienen que decidir con cuál de estos dos productos quieren hacer la promoción, estos labiales están a 4.99 cada uno, vamos a comprar dos, haciéndose un total a pagar de 9.98, para estos productos no tenemos cupones, vamos a pagar 9.98 pero estaremos recibiendo un ECB de 7 por esta oferta, después del ECB de 7 nos quedan por 2.98, si lo dividen entre los dos labiales nos queda cada uno por 1.49, si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja que sea para cosméticos recuerden incluirlo aquí en esta oferta para que les queden un poquito más económicos o si ustedes tienen algún cupón manufacturero que sea para estos productos también lo pueden incluir para que les queden un poquito más bajo de precio, la siguiente oferta es en los rastrillos de chic, esta semana están en especial a gastas 25 dólares y vas a recibir un ECB de 10, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, aquí para esta oferta vamos a comprar dos rastrillos hidro silk que son estos que aquí les muestro en la fotografía de la cajita color rosada, el precio es de 8.99 cada uno y para completar la oferta vamos a comprar un rastrillo de estos que aquí les muestro en la fotografía, el precio es de 8.29 cada uno, en estos tres rastrillos se nos hace un total a pagar de 26 dólares con 27 centavos, vamos a restar 8 dólares de dos cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de un rastrillo del hidro silk, este cupón lo encontramos en el smart source del día 9 de junio y también vamos a restar 3 dólares de un cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de un rastrillo de esta variedad, este cupón también lo recibimos en el smart source del día 9 de junio, después de los cupones se pagan 15 dólares con 27 centavos pero recibimos un ECB de 10 por esta oferta, después del ECB nos quedan por 5.27 si lo dividen entre los tres, nos queda cada paquete de rastrillos por 1 dólar con 75 centavos y si ustedes tienen cupón de la máquina roja para rastrillos recuerden incluirlo para que les queden más económicos, la siguiente oferta es en estos chocolates de Hershey, son los Cookie Layer Crunch y también aquí les voy a estar mostrando otra variedad que son los Brookside, esta semana van a estar en especial la 3.79, vamos a restar 2 dólares de un cupón instantáneo de la máquina roja de 2 de descuento en la compra de 1, este cupón lo va a dar la máquina roja a partir del día que comienzan las ofertas, después de este cupón nos queda este paquete de chocolates por 1 dólar con 79 centavos y si tienen cupón manufacturero lo pueden incluir para que les queden más económicos, la siguiente oferta es en los cosméticos de Maybelline, esta semana van a estar en especial a compras 2 y vas a recibir un ECB de 5 dólares, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, yo les hice la oferta comprando los productos más económicos que son estas sombritas, el precio es de 3.99 cada una, para estos productos no tenemos cupones, en las dos sombras se nos hace un total a pagar de 7 dólares con 98 centavos, esto es lo que vamos a pagar pero vamos a recibir un ECB de 5 dólares por esta oferta, después del ECB nos quedan por 2.98, si lo dividen entre las dos nos queda por 1.49 cada una, pero la máquina roja nos va a estar dando un cupón misterioso para los cosméticos de Maybelline, ese cupón aquí lo pueden incluir en esta oferta, si el cupón llegara a ser de 3 de descuento en cosméticos de Maybelline, estas dos sombritas les pueden quedar completamente gratis, entonces recuerden escanear su tarjeta, la siguiente oferta es en los body wash de Olay, esta semana van a estar en especial a compras 2 y vas a recibir un ECB de 3 dólares, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, el precio va a ser de 2 por 11 dólares, aquí para esta oferta vamos a comprar 2, haciéndose un total a pagar de 11 dólares, vamos a restar 2 dólares de un cupón que tenemos en la aplicación de CVS de 2 de descuento en la compra de 2, también vamos a restar 2 dólares de un cupón de la máquina roja de 2 de descuento si gastamos 6 en body wash, después de los cupones vamos a pagar 7 dólares, pero estaremos recibiendo un ECB de 3 por esta oferta, después del ECB de 3 nos quedan por 4 dólares, si lo dividen entre los dos nos queda por 2 dólares cada uno, este es muy buen precio para estos body wash de Olay y aparte de eso casi nunca nos quedan a muy buen precio, la siguiente oferta es en las pastas dentales de Cress, esta semana van a estar en especial a compras 3 y vas a recibir un ECB de 4 dólares, esta oferta tiene límite de 2 veces por tarjeta, el precio va a ser de 3 por 10 dólares, aquí para esta oferta vamos a comprar 3, haciéndose un total a pagar de 10 dólares, vamos a restar 2 dólares de 2 cupones manufactureros de 1 de descuento en la compra de 1, este cupón lo recibimos en el RetailMeNot del día 16 de junio, estos cupones tienen límite de 2 por día y por compra, para la tercera pasta vamos a usar un cupón de 50 centavos de descuento en la compra de 1, este cupón lo estuvimos encontrando en la farmacia de CVS, después de los cupones vamos a pagar 7.50 pero estaremos recibiendo un ECB de 4 dólares, después del ECB nos quedan por 3.50, si lo dividen entre las tres nos queda por 1 dólar con 16 centavos cada una, este es un precio alto para estas pastas dentales, si ustedes tienen cupón de la máquina roja para pastas lo pueden incluir para que les queden más económicas, la siguiente oferta es en los rastrillos de Gillette y Venus, esta semana van a estar en especial a compras 2 y vas a recibir un ECB de 6 dólares, esta oferta tiene límite de una vez por tarjeta, yo les hice comprando estos productos de Gillette, el precio es de 9.99 cada uno, vamos a comprar 2 haciéndose un total a pagar de 19 dólares con 98 centavos, vamos a restar 8 dólares de 2 cupones manufactureros de 4 de descuento en la compra de 1, este cupón lo estaremos recibiendo en el RetailMeNot del día 23 de junio, después de los cupones se pagan 11.98 pero se recibe un ECB de 6 por esta oferta, después del ECB nos quedan por 5.98, si lo dividen entre los dos nos queda por 2.99 cada uno, este precio también está un poquito alto para estos rastrillos ya que en semanas anteriores los obtenemos a un precio más bajo, si ustedes llegaran a tener cupones de la máquina roja que califiquen para estos rastrillos lo pueden incluir para que les queden un poquito más económicos, la siguiente oferta es en los productos de Cotex, esta semana van a estar en especial a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio, en esta ocasión no nos están regresando ECBs, les hice la oferta comprando estos paquetitos que aquí les muestro en la fotografía, vamos a comprar dos paquetes, uno lo vamos a pagar a precio regular a 1.89, el segundo lo vamos a pagar a mitad de precio a 94 centavos, en los 12 nos hace un total a pagar de 2.83, vamos a restar 2 dólares de un cupón de la máquina roja de 2 de descuento en productos de Cotex, para estos productos no tenemos cupón manufacturero, después del cupón de la máquina roja nos quedan por 83 centavos, si lo dividen entre los dos paquetes nos queda cada uno por 41 centavos, este cupón está muy bien, ya que nos está descontando la cantidad de 2 dólares y si ustedes tuvieran algún otro cupón de la máquina roja que califique para estas toallas higiénicas, también lo pueden incluir para que les queden mucho más económicas o probablemente gratis. Y pues esta es una parte de las ofertas que les tengo para la próxima semana de CVS, voy a tratar de hacerles algunas otras ofertas más, ya que este vídeo no se los quise hacer tan largo, muchas gracias por verlo y si son nuevos visitando este canal los invito a suscribirse, a que activen la campanita de notificaciones para que cada que suba un vídeo nuevo lo puedan ver al momento de que lo subí y también les agradecería mucho que me regalen